Noticiero de Verano Es así, el Dakar este año largó en Paraguay, entró a Argentina hasta resistencia, desde resistencia a Tucumán, Tucumán pasa a Bolivia, donde, bueno, el clima fue terrible, llovió como nunca, aparte de las muy bajas temperaturas que han sufrido los pilotos, los equipos y demás, para después volver de nuevo a Argentina, entrando por Salta, y hasta llegar a San Juan, que es la etapa que hicimos nosotros, Chilecito-San Juan, que son imágenes que estamos viendo, este era un puente que lo derrumbó el agua, ¿no? Bueno, para ir a San Juan cruzamos San Luis, este pueblito se llamaba Quines, es una localidad muy chiquita, pero donde hay un río, río Quines, y nos decía el conserje del hotel, que en 100 años no llovió nunca, no pasó nunca agua, y hace dos años atrás, una crecida tan grande que arrasó con todo el río, con todo el puente. Bueno, acá estamos, ¿a dónde? Bueno, acá estamos llegando a la zona de espectadores, en un lugar que se llama Las Lajas, esto es cerca de San Juan, capital, y esto es un poco la previa, el Bastei, en Albardón, en la ciudad que está cerquita de San Juan, en la zona apta de espectadores, y hago un poquito la previa para que el televidente se ambiente el lugar donde fuimos, con una sensación térmica de 50 grados, 44 marcaba la camioneta, de Omar Palo, que agradezco que me haya llevado, Omar, un amigazo, amante de los fielos también como yo. Bueno, mirá la cantidad de gente que había, ¿no? Eso, sí, ahí en la zona de espectadores, que estaba demarcada con trazas amarillas, con cintas amarillas por la policía, yo estimo que habrá habido no menos de 6, 7 mil personas, eso en los bomberos de Albardón, que apaciguaban de alguna manera el calor reinante en la zona. ¿Cuántas horas antes llegaban de que pasen los autos? Bueno, nosotros llegamos antes de las 9 de la mañana, y las primeras motos que vemos ahora en este momento que están pasando, en una zona de un río casi seco, en un río salado, después de las 3 de la tarde empezaron a pasar. Estuvimos ahí hasta las 7 y pico de la tarde, que ya la policía nos corrió. Exacto, dijo, acá se acabó la etapa y los obliga a retirarse la policía. Exactamente, ¿sabes que estaban muertos de calor y cansancio? Bueno, así que esta sería, ¿qué lugar sería? Esta zona es en Albardón. Albardón. Bueno, una ciudad cercana a San Juan Capital, este es el río salado, un río casi seco, típico de la zona, sin sombra, por supuesto, del finillo. Fíjense lo espectacular del paso de los Peugeot, este es el de Ciril Deprés, las motos, el otro Peugeot, el de Stefan Peter Hansen. Qué bárbaro, ¿no? Todo un guía, varias horas, acampando para ver en un par de horas el paso de los vehículos y la emoción que genera. Y la gente escuchábamos en el ambiente que le pedía más fuerte a las motos. Sí, porque algunos ablojaban un poquito en el agua. Esto es impresionante, ver los camiones cómo vienen. Es impresionante. Algunos camiones tienen tracción doble eje adelante, la dirección doble. Que no sé cómo hacen para manejarlo. Ahí está el amigo Amar, que alcanza a salir. Imágenes del Dakar 2017, el paso por la Argentina. ¿Cuántos años llevamos del Dakar en el país? ¿Llevas la cuenta, Hugo? Ah. ¿Serán 10? Sí, más o menos. ¿Será 10 años que vino por primera vez? Más o menos, sí, sí. Y participaste en muchos. Acá no se va más de la Argentina. No se va más, ¿no? Por el entusiasmo de la gente, el sacrificio que hace para verlo. Pero claro, uno cuando empieza a ver esto se olvida todo. ¿Y en el medio un asadito? No, no, nada. Nada. Solamente algo de agua fría depende. ¿Y ahí no había nadie que venda nada en ese puesto? Ni sabemos, porque eso es... No se piensa que esto es pleno desierto. Acá no hay nada, no hay puesto, no hay nada. ¿Cuánto tiempo antes se enteran de cuál es el lugar de los espectadores? Apenas un día antes. Un día antes, sí. Inclusive, estos son unos amigos que gracias a ellos me dieron algo para tomar. Esos sí fueron preparados. Esos sí, sí. Se ve que eran de la zona. Bueno, así que estas son imágenes del Dakar y su paso. Eso por Albardón, en San Juan. Algún cuatriciclo que por así quedaba. Después van a ver lo que es el Dakar. Uno llevándolo de tiro a otro. Eso nos emocionó un poco en el sentido de que nada que ver con el fútbol, ¿no? Una colaboración que hay de un equipo con otro, de un compañero con otro. Y a veces perdiendo la carrera o perdiendo tiempo. Ahí está lo que decías. Ahí están tirando. Un cuatriciclo a otro. Bueno, Hugo, y nosotros te agradecemos porque vos, y estas son postales. Sí. El lugar que también deja el Dakar. Estas son imágenes bien desde el costado del espectador. Bueno, Hugo, se pierde un poco de ver en vivo las cosas para verla detrás del lente de la cámara. Pero es una pasión que tenés. Sí, sin duda. Y por eso la compartimos nosotros. Ahí van ya rumbo a dónde. Acá vamos rumbo a Caucete, donde íbamos a pasar la noche. El famoso terremoto, ¿no? Que barrió la ciudad. Sí, sí, sí. Por suerte no se ven rastros del terremoto ese. Íbamos a Caucete para después, al día siguiente, ir a Río Cuarto, donde iban las higueras, especialmente, precisamente. Donde en un predio de la Fuerza Aérea estaba organizado el BIVAC, donde se reúnen todos los equipos. No nos olvidemos que entre pilotos de los diferentes equipos, más los equipos, son más de 900 vehículos en movimiento. Eso lo veíamos en la ruta. Esos son equipos. Ahí iban camino a Río Cuarto. Camino a Río Cuarto, a la higuera, al BIVAC que está en la Fuerza Aérea, ahí en la higuera. Así que hicieron el mismo recorrido que todos los autos de asistencia, que los autos que corren. Que los de asistencia, exactamente. No los que corren, los de asistencia. Ah, los que corren por otra ruta. Los que corren van por rutas imposibles de compartirla con ellos. Esa es la largada de los camiones, ahí en San Juan, en Dunas de Vallecito. Van colocando esos carteles, entonces. Claro, anuncian donde el público puede ubicarse. Ahí en la zona de espectadores, únicamente habilitado, no te podés ubicar en otro lugar. Por ahí, camino a dónde. Ahí vamos, seguimos llegando a Río Cuarto. Río Cuarto, claro, un trayecto bastante largo. Sí, hicimos 2.200 kilómetros para poder ver estos monstruos, las bestias, como le dicen a los peulleros. ¿Te gusta más que el Rally? Bueno, son dos cosas distintas. El Rally, lo que tiene más, el Rally Mundial, estamos hablando. Sí, sí. Quizás más velocidad. Ah, mirá. Más velocidad. Pero son menos coches, menos equipos. Esto tiene, lo que se destaca es por la resistencia. Lo que pasa es que acá tenés 400 y pico vehículos, tanto motos, cuatriciclos, autos, camionetas, camiones. Que, bueno, tenés todo el día para ver. Más vistoso, más colorido el DACA. Sí, más variado, quizás. Aparte, lo salvaje, eso es lo que llama la atención, de los lugares por donde lo hacen pasar, ¿no es cierto? Obliga a los pilotos a unos sacrificios tremendos, de falta de agua, de alimentación, de frío. Y la gente, ¿cómo lo vive, no? El argentino, ¿cómo lo vive? ¿Con qué pasión? Ahora, en estas imágenes que siguen, estamos llegando al peaje, que nos lleva a San Luis, van a ver la gente cómo, al costado de la ruta, reciben a los pilotos, con una emoción, un entusiasmo, pero kilómetros y kilómetros de ambos lados de la ruta, ahí empezamos a ver, con banderas, inclusive cuando nos veían con la filmadora, me saludaban, saludaban a la cámara, pero un clima hermoso, a mí me gusta mucho. Bueno, y estas son postales de cómo se vive, de por qué, estas imágenes también explican por qué sigue el DACA en esta región del mundo. Sin ninguna duda. Y por qué, dentro de la región, Argentina es el país donde más kilómetros recorren en los últimos tiempos. Y en eso se fijan mucho los organizadores. No te olvides que Dakar es una ciudad de África, antes salían de París, llegaban a Dakar, por eso el nombre, y nunca más volvió, desde que está acá en la Argentina, nunca más se hicieron de volver. Y aquí sí, se encontraban con los autos. Claro, porque en la ruta, fíjate la gente que hay, en la ruta los autos, los vehículos circulan en forma normal. Y los vehículos de carrera van por la banquina, así que por el costado, rumbo al bivac donde repara, en fin. Ahí están llegando, bueno, esto de Carlos Paz, propaganda. Un camión escenario con espectáculo. Exactamente, si se entretenga, está completito. Con música, promotoras, cantantes, las chatas que vienen ya con los golpes propios del camino. Es una Toyota. Ficaste los motos estos, estos son de equipo, ¿ves? Los que tienen el número con el fondo amarillo, esos son de camiones que van de respaldo. Que no corren. Que no corren. Esa con el fondo blanco son de carrera. Los que tienen con el fondo amarillo son de apoyo. Son de carrera, pero también apoyan eventualmente. Es así. Tiene que haber esa solidaridad entre pilotos. Esa es una de las cosas que tiene el Dakar. Ahí están los doble ejes que yo te decía, ¿ves? Adelante. Los pilotos se ayudan uno con otro. Después la organización detecta que el piloto ha perdido tiempo ayudando a otro. Entonces le repone los segundos minutos que haya perdido. Ah, mirá. Es una organización espectacular. Ahí estamos llegando al BIVAC que te decía recién de la Fuerza Aérea en Las Higueras, cerca de Río Cuarto. ¿Esta qué ruta sería, Hugo? Ah, ah. No la recuerdo. Era una localidad cercana. Y de acá después, ¿a dónde seguían después de Río Cuarto? Bueno, de Río Cuarto ahí hacían un especial al día siguiente, pero un especial cortito. Y ya agarraban autopista Rosario-Buenos Aires. Así que ustedes llegaron hasta acá. Hasta acá los acompañaron y fue la parte del Dakar que recorrieron en esta... Esto es lo que llegamos a recorrer nosotros. Obviamente que hubo otros especiales en San Luis y todo, pero es imposible recorrer... Claro, y tenés que elegir de a poco, ¿no? Claro, tenés que elegir un especial, saltear uno o dos e irte al siguiente para poder hacer tiempo de ver lo más posible. Pero le tengo fe a la dupla Estrada Palos de tener como objetivo recorrer entero el Dakar, de punta a punta. En algún momento, ¿no? Está como parte de los objetivos, un sueño, ¿no? Nos encontramos con amigos que... ¿Con gente que lo hace? Sí, que lo venían haciendo y que son de acá, de Totora. ¿Que recorren el Dakar de punta a punta como espectadores? Así es. ¿Quiénes son? Los podemos nombrar. Tuco Sabio, Cacho Creolano. ¿Lo recorrieron de punta a punta? Nos encontramos... Habían ido a Bolivia. A Bolivia, mirá vos. Habían ido hasta Bolivia y ahí sufrieron las consecuencias del mal clima también. El frío, el agua. Y mirá los Mini Coopers. Mini Coopers que es bastante... Diferente. Sí, aquí hay uno enormemente los dos. Bueno, agradecemos a Hugo. Estamos recorriendo las imágenes finales de este Dakar 2017. La cámara de Hugo que anduvo allí, en la zona de San Juan, en el paso de los vehículos. Ahora llegando a uno de los campamentos del Dakar que fue en Las Higueras, cerca de Río Cuarto. Bueno, y también una imagen totorense de lo que dejó el Dakar. Las imágenes finales, entonces, llegando a Las Higueras, Hugo, cerca de Río Cuarto. Así es, ahí vemos las Toyotas, supongo que son cubiertas de barro. Dan una imagen de lo duro que fue este rally. Cada vez lo hacen más difícil, lo hacen transitar por los lugares más imposibles. Tal es así que cuando llegan más de la mitad para los organizadores, es un fracaso. Tienen que llegar menos de la mitad. Menos de la mitad significa que los inconvenientes que han tenido que sortear, digamos, durante el recorrido, han sido lo suficientemente duros como se merece una carrera de este tipo. O sea que mirá vos, el objetivo entonces es que no lleguen tantos autos. Que lleguen un 50%, no más de eso. En este momento veíamos... Ah, ahora que está este cuatriciclo, recuerdo de una anécdota. La policía en ese momento vigilaba que nadie cruzara, obviamente, porque el tránsito es normal. Y quiero destacar el gesto, porque paró un cuatriciclo del otro lado de la ruta. ¿Qué hizo el policía? Todo el mundo nos queríamos sacar una foto con el cuatriciclo que paró. ¿Qué hizo el policía? En vez de retarnos a nosotros que queríamos cruzar, paró el tránsito de un lado, paró un tránsito del otro, no hizo señas, ahora sí, pasen, sáquense la foto. Cuando nos sacamos la foto, que éramos un montón, yo incluido por supuesto, paró el tráfico de nuevo, bueno, ahora ubíquense bien cómo estaba. He de destacar la acción de la policía, como otro gesto que tuvo otro policía, cuando no sabíamos bien dónde quedaba la zona de espectadores, fuimos al autódromo, el Sonda, ahí preguntaba un policía con varias estrellitas, no sabía, pero dice, espérenme cinco minutos, nos averiguó por radio todo, dice, vayan al Bardón, la calle Sarmiento, la calle Las Lajas, síganla, van a ver los carteles que indican la zona de desviar de la ruta y la zona de espectadores. Tal cual nos dijo, tal cual nos encontramos en la zona de espectadores. Hugo, recién en el final de las imágenes veíamos también algunas pick-up, son de la organización. Sí, esa fue una pick-up que encontramos ya cuando volvíamos en la ruta, en una estación de servicio, una Toyota de la organización, con dos muchachos que venían arriba, una cara de cansancio, tenían pobres pibes, muchachos jóvenes, que nosotros los molestamos para sacar una foto, y me dice, quieren subirse arriba, ya no abrió la puerta. Y yo le digo, no, me parece abusarnos un poquito, ¿qué dice? ¿tenés miedo de subir arriba? Y ya cuando me provocó, digo, no, va. Así que nos sacamos una foto con Omar, los dos arriba de la camioneta, con el cinturón, todo. Te digo que es terriblemente incómodo, porque tienen butacas de competición, tienen la jaula, antihuelco, así que para sentarse, no, 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 dicen primero hacia atrás, después las piernas. Y así tienen que hacer todo el recorrido. Y ellos, no sé cómo soportan el recorrido, en algo, aparte de ser durísima, incómodo, hay que tener un estado físico admirable, la verdad. Hugo, te agradezco como siempre, y esperamos las próximas imágenes que nadie sabe, no sabemos cuáles serán, en qué lugar del país. Ni yo, pero por ahí vamos a ver, salimos un día, lo vamos a ver. Bueno, muchas gracias Hugo, como siempre, saluda a Omar también y gracias. Bueno, yo lo que agradezco a Marla, que fue, que tomó la iniciativa, manejó todo el camino, aparte de poner la camioneta, la Amara Hotel, pero bueno, ya la hemos hecho otras veces, nos llevamos de 10, así que disfrutamos muchísimo. Las imágenes del LACAR 2017 desde la cámara de nuestro amigo, la cámara de Huguito Estrada. Seguimos en esta edición de Noticiero de Verano.